Yeah, anoche no podía dormir, imaginando si tuvieras aquí Y cuando te veo, por ti mi corazón quiere latir Te quiero volver a sentir Porque la vida no es fácil Señor, trae tu reino aquí Señor, ven, cubre mi corazón You and I, driving, running, rowing, rowing You and I, driving, running, rowing Take my mind home You already knew my mind Are you sleeping? No, no, no You already knew my mind Yeah, por un tiempo estaba solo en el mar Yeah, ah, ah, ah Tan perdido tratando de buscar de ti Mi mente está peleando las corrientes Y mis dudas me atacan cada vez que yo trato de correr Mis pies no me llevan lejos y me caigo otra vez Necesito tu amor eterno Sin ti no sé lo que voy a hacer Horas manejando Buscando más de tu paz Curve around the boulevard I need you to open up my eyes You and I, driving, running, rowing, rowing You and I, driving, running, rowing Take my mind home You already knew my mind I ain't sleeping No, no, no You already knew my mind Anoche no podía dormir Imaginando si tuvieras aquí Y cuando te veo Por ti mi corazón quiere latir Te quiero volver a sentir To the side Grab me You and I, driving, running, rowing, rowing You and I, driving, running, rowing Take my mind home You already knew my mind You already knew my mind I ain't sleeping No, no, no You already knew my mind You already knew my mind